¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 Cállalo para cada uno de sus hijos, que allá estaremos en pocos días, hermano. ¡Aleluya! Cállalo con todo su corazón. Cállalo con todo su corazón. No hay que luchar, Cristo promete que un día, feliz llevarme a gozar, a un lugar tan precioso, donde no hay que luchar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor. No te canto en salvar, siempre después de salvador. Hay un lugar más de amor. No te canto en salvar, siempre después salvador. ¡Aleluya! 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 No te canto en salvar, siempre después de salvador. No te canto en salvar, siempre después de salvador. ¡Aleluya! 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 Hermanos como iglesia Tenemos que estar preparados Para ese momento Él viene pronto hermanos Cierra tus ojos Y toma tu asiento ahí donde estás Y adora al Señor un momento más hermano El Señor tuvo misericordia de nosotros Él vino en la cruz del Calvario A derramar su sangre por nosotros Te adoramos Señor Solo adora a Él un momento hermano Levante tus manos a Él Aleluya A derramar su sangre por nosotros Te adoramos Señor Me dijiste Me amaste Con vueltas de amor a Ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me dijiste Me amaste Con vueltas de amor a Ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Que me amaste Con vueltas de amor a Ti me ataste Señor aquí estoy 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 ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. ¿Por qué me amaste? Con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor aquí estoy. Señor aquí estoy. Me elegiste, me llamaste. Con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor aquí estoy. Señor aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco. Yo no lo merezco, Señor. Me abrazaste cuanto más necesitaba. Me abrazaste cuanto más me abrazó. Yo me amaste Weekly, Señor. Me abrazaste cuanto más necesitaba. Cuando más necesitábamos, Él nos abrazó, hermano. Cuando más lo necesitábamos. Solo levanta tus manos y adórale Adórale un momento más Solo levanta tus manos a él Oh si Señor te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Señor Solo adórale hermano No te quedes callado hoy donde estás Si estamos aquí es por su gran misericordia Es por su gran misericordia estamos en este lugar Pero solo levanta tus manos y adórale a él un momento Oh si Señor te adoramos Solo dale gracias a él hermano, hermana Dale gracias a él Te has tomado en tus brazos y me has dado salvación Mi canción De tu amor has derramado mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Mi canción Mi canción para dar las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Gracias Señor En la cruz de tu vida Te entregaste todo ahí Te entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Tu sangre te entregaste todo en tu lugar Tanto trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Para darme las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Aleluya Aleluya Gracias Es un gozo que viene del cielo Una cosa Que no sé explicar Que no sé explicarla Que alegría No soy pobre No soy pobre Porque tengo a Cristo Aleluya Aleluya Vamos a ponernos de pie hermanos Aleluya Gracias 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 Gracias